física y espiritualmente y en vez de dejarme ante Dios asumí una postura de fe de perseverancia y anoté un papel voy a seguir levantando las manos a otro día en la fuerza y que levantar las manos no significa voy a vivir levantar las manos significa soy más que vencedor levantar las manos significa que estoy derivado pero no estoy destruido algo pasa en el cielo cuando te levantaba las manos cuando se levantaba las manos tu victoria se activa hay cosas que se activan cuando te iba en el mundo como nosotros tenemos la levantada yo te escucho con el tema de usted levanta dos manos y en la casa de abajo cuando te levantaba las manos 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 no es caro como yo te levantaba las manos no es caro como yo te levantaba las manos no es caro Lo que nos va a hacer feliz El fuego La soledad no me está Me está abrazada Por las fuerzas Tú me das Todo es posible Todo es posible Todo es alto Con mis manos Si se lo Todo es posible Todo es posible ¡Gracias! 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 Papito, Señor, mi Rey de Reyes, aquí estamos, Señor, dándote toda gloria, toda honra a ti, Señor, pidiéndote, Señor, que nos pongas en tus manos, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí y las que nos pudieron venir, Señor, pónganos tus manos, Señor, ten compasión de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, cubre nuestra familia, nuestros hijos, Señor, nuestros esposos, Señor, cubre todo aquel que te necesita, Señor, Padre, Padre, ¿en dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene de ti, Señor, no podemos andar en este mundo infernal sin ti, Señor, no podemos hacer ningún paso sin ti, Señor, no podemos trabajar si tú nos lo permites, Señor, tú nos provees el día a día, Señor, el despertar nuestro caminar viene de ti, Señor, Padre, Padre Santo, Señor, eliminamos todo cansancio en este momento, Señor, toda desesperación, Señor, toda desesperación, Señor, frustración, Señor, economía entre nuestras manos, Señor, pedimos bendición, Señor, bendición para nuestra economía, Señor, Padre, amado, santo, Señor, en este mundo que todo está claro en este momento, Señor, Padre, amado, santo, 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 en este mundo que todo está claro en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, mire nuestros corazones, Padre, mire nuestras vidas, Señor, queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor, guíanos, Señor, cúrenos en tus manos, cúrenos en tus manos, Señor, de amor, Señor, den misericordia de nosotros, Señor, ningún alma forzada prosperará en contra de nosotros en este momento, Padre, amado, santo, Señor, como un arco de ángeles alrededor de nosotros, un arco de ángeles de guerreros, Señor, que perdemos la batalla día y noche, Señor, que cubra nuestra familia, Señor, y con infidelidad de este momento en el nombre de Jesús, Señor, cúbranos, Padre, amado, santo, Señor, como en tus manos a cada una de estas mujeres guerreras que vinimos en este momento, Señor, le damos toda la gloria y honra, Señor, Padre, amado, mire a los niños, Señor, se pongan tus manos en nuestro viaje a un barrio al texto, Señor, esté tú cubriéndonos con tus carnes y con tu espíritu, Señor, que podamos llevar las manos llenas, Señor, dispuesta a darle cariño y amor a todas las personas que lo necesiten allá, Señor, de igual manera bendice a toda la persona que alcoferó, toda la persona que ayudó de corazón, Señor, y las que no también, Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, con el entendimiento y sabiduría, Señor, para poder sobrevivir en este mundo infernal, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, echamos fuera en este momento, Señor, todo ataque a brujería, existería, magia, nena, en este momento se va fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y te doy toda la gloria, honra y honor, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias por mi timura. Ay, Señor. Gracias, gracias. We're here with my, you know, K500T, and... Que canten los niños, que al centrado, que a la luna es unza, que unan sus voces y en el sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han alabado su voz yo canto para que me dejen vivir yo canto para que sube el mamá yo canto para que sea el cielo azul y yo canto para que no me supo si en el mar yo canto para los que no tienen mal yo canto para que respete el valor yo canto para que el mundo sea feliz yo canto para escuchar el canal que canten los niños que hacen la hora que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y en el sol y ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán y ellos que han alabado su voz yo canto por ese alegrín jardín y yo para que no apague el sol y yo canto para que se escucha un minuto y yo para que se les va a comenzar No puedo darlo porque quiere un mundo feliz, y yo puedo ser quien me quiere escuchar. Te cante los niños que al final, y ahora en la mundo es mi sal. Y en las dos otras, y ella en el sol, y en ellos es para bajar. Te cante los niños que viven en paz, y aquellos que sufren un dolor. Y también por eso se lo canta, porque ahora va a bajar o se va a dar. Te cante los niños que al final, y el sol, 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 y el sol. Te cante los niños que viven en paz, y ellos es para bajar. Te cante los niños que viven en paz, y ellos es para bajar. Te cante los niños que viven en paz, y ellos es para bajar. Te cante los niños que viven en paz, y el sol, y el sol. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? Fíjimos dort lados de la luz violcha para acá Gracias.